¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y si tienes la piel grasa o mixta, este video te va a encantar. Les voy a dar 5 tips para que puedan maquillar este tipo de piel y les quede súper bonita. Así que comencemos. Tip número 1. Exfoliar la piel. Las personas que tenemos la piel mixta o grasa, generalmente tenemos tendencia al acné, a que nos salgan puntitos negros o algunas espinillas. Así que para tener nuestra piel súper lisa y suavecita, nos vamos a exfoliar la piel una o dos veces a la semana según el exfoliante de tu preferencia. Tip número 2. Hidratar. Este paso es súper importante luego de exfoliarnos, porque el exfoliante nos va a retirar células muertas, puntitos negros y la grasita que hay en nuestro rostro. Y nos deja una sensación seca y tirante. Pero en ese momento la piel se siente desprotegida porque no hay ninguna capita de grasa que la proteja del medio ambiente. Así que comienza a generar mucha más oleosidad en nuestra piel de lo que normalmente genera. Entonces, para evitar que eso nos pase, tenemos que aplicarnos una crema hidratante para piel grasa o un gel hecho a base de agua. Tanto en el día como en la noche luego de lavarnos el rostro o de terminar nuestra rutina de limpieza facial, si es que la tuviéramos. Y créanme que eso nos va a ayudar a continuar la oleosidad de nuestra piel un montón. Es cierto, no la va a desaparecer, pero sí vamos a poder disminuirla en gran cantidad. Tip número 3. Leche de magnesio. Quizás este sea el tip más viejito y casero que existe, pero de que funciona, funciona. Solo hacernos recordar de que la leche de magnesia debemos utilizarla de vez en cuando, no muy seguido. La leche de magnesia nos va a funcionar como un primer o una prebase antes de aplicarnos todo el maquillaje. Va a retrasar la aparición del brillo en nuestra piel, el maquillaje nos va a durar por mucho más tiempo y va a reducir un poquito el tamaño de los poros abiertos. Yo me lo aplico dando toquecitos como un algodón y espero que se seque. Luego me aplico la base. Tip número 4. La base correcta. Un error que muchas veces hemos cometido es aplicarnos una base hidratante sin darnos cuenta. Algo muy importante que debemos de saber es que generalmente las marcas manejan dos tipos de base. La base hidratante que está formulada para pieles normales a secas y las bases matificantes o semi mates que son para las personas con pieles mixtas a grasas. Y este tipo de bases nos va a ayudar a controlar un poquito más la oleosidad de nuestro rostro. Tip número 5. Retocar el maquillaje. Luego de algunas horas después de habernos maquillado, algunas zonas de nuestro rostro van a brillar por la grasita que ha botado nuestra piel. Por lo que generalmente lo que hacemos es aplicarnos polvo. Pero antes de aplicarnos los polvos debemos tomar un papel de arroz o papelitos absorbentes de grasa y ponerlo sobre la zona que está brillando para que pueda absorber toda la grasita que ha botado nuestra piel. Y luego recién nos podemos aplicar el polvo compacto. De lo contrario, si no ponemos los papelitos absorbentes de grasa y aplicamos de frente el polvo, todo se va a combinar y se va a hacer como una mazamurra. Bueno chicos, y esos fueron los 5 tips que les di para que el maquillaje les quede súper bonito si es que tienen la piel mixta o tienen la piel grasa. Si les gustó el video no olviden de darle un like, suscribirse en mi canal con un clic en el botoncito rojo para que no se pierdan los siguientes videos. Síganme en Instagram y en Facebook que casi siempre poste fotos, aunque ya me he estado desloja, pero voy a retomar la posteada de fotos. Estoy con mi maira su make up, el insta los estoy dejando abajo en la cajita de descripción como siempre y nada, les mando un besito.